En la segunda parte llega Guillermo del Toro, uno de los grandes directores del género o subgénero, bueno, fantástico y de monstruos, ¿no? Más que otra cosa, director de películas tan conocidas como La forma del agua, que de hecho le llevó al Oscar a mejor director y a mejor película. Algo con lo que no estoy en absoluto de acuerdo, por otra parte, o sea, me parece una buena película, creo que tiene muy buenas interpretaciones, creo que la banda sonora, la dirección de arte, dirección de producción, etc., son fascinantes y del todo hace un fantástico trabajo como director y perfectamente podía ganar aquel Oscar. Pero como película, como resultado final, yo considero que aquel año hubo productos muy competitivos que podían haberle quitado el Oscar. Se lo dieron a La forma del agua, yo no estuve del todo de acuerdo, por no decir que no estuve nada de acuerdo, aunque aprecié la película, no quita una cosa a la otra, ¿no? O sea, puedo apreciar una peli y no darle al Oscar, por lo menos a mi juicio. Pero bueno, Guillermo del Toro, este director mexicano, dirigió la segunda parte y lo cierto es que se nota su mano porque si bien la primera película ya incluía bastantes elementos, obviamente, sobrenaturales y bueno, unos diseños bastante curiosos, en la segunda esto se multiplica aún más, ya sabemos su fanatismo, ¿no? Por estas criaturas, esa es la palabra favorita, criatura, ¿no? Para él es perfecto, es lo que más ama, ¿no? Y bueno, pues sus productos siempre están basados muy directamente en este asunto. Y lo cierto es que justificadamente mucha gente considera Blade 2 tan buena como Blade 1, como la primera. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado más la primera película. Esta exagera, es más exagerada, es más sangrienta, va más a lo bestia, es más oscura, seguramente sea más oscura. Y al mismo tiempo también es más divertida. Digamos que todo lo que funcionó en la primera película lo potencia mucho. Es un poco lo que le ocurre a Guardianes de la Galaxia Vol. 2, que es demasiado divertida, ¿no? Y se centra mucho en los personajes tan queridos y en las risas tan queridas y por eso no está tan bien nivelada como en la primera. Entre otras razones, me encanta Guardianes 2, pero Guardianes 1 es fantástica. Guardianes de la Galaxia, gran película. Bueno, entonces lo dicho, yo creo que la segunda es una película que tiene un poquito más de todo, que va más al límite en el humor, en la oscuridad, en la sangre y exageración de las cuestiones que vemos en el film, pero eso no hace que sea más eficaz. Yo siempre he disfrutado más la primera. De todas maneras, la diferencia no es muy grande y yo creo que en revisionados esto puede cambiar. Pero por el momento, tengo bastante claro que me gusta más la primera película, siempre me ha gustado más, y por ello la segunda la voy a dar una B+. Beams Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.